Estamos en vivo para ustedes, familia hispana. Marcelo Mayullaman Rodríguez, gracias por acompañarnos. Este SmackDown es presentado por Progressive. La primera elección para el segundo de tu auto. Alexa Ulysse en la mesa de transmisión. Mientras nos preparamos para el combate entre la mejor amiga de Lexi, o sea, Nikki Cross y Lacey Evans. Un combate inesperado. Asquerosa, asquerosa. Tengo que purificarme estas manos. Limpiaste las manos antes de sentarte en el ring. O con nosotros aquí, más bien, le dice... Me desconcentró esa pregunta en público. Pero bueno, ya dijo que sí. Oh, vean, por encima de la tercera cuerda. No, no lograron lo que quería. Oh, eso es lo que caracteriza a Nikki Cross. Absolutamente indomable. No lo piensa, ella lo hace. Ella piensa en lo que hace como dos semanas después. Así es. Por ahora... Oh, hacia adelante. Se lanza, placha cruzada. Lo logra. Uno y dos. ¿Será que finalmente tiene lo necesario para vencer a Bayley? Claro, todo ese meriqueteen de Bayley. Y Sasha de alguna manera tiene que perjudicar a Bayley, aunque ella diga que no. Podrá capitalizar. Vean a Nikki. Tremenda. Casita. Uno y dos. Veanla cómo la armó. Cómo la enredó. Oh, oh. Tornijete al brazo, directamente hacia la lona. Lacey Evans quería esa oportunidad titular. Oh, directamente al brazo. Lacey no tiene nada que perder. Nikki sí. Nikki sí. De hecho, Lacey tendría mucho que ganar sacando a Nikki del camino. Quiero ver la cara de Alexa Bliss. Porque de repente la veo como... Disculpen que lo diga así como extraviada. Como que no está aquí. Oh, vean, vean, vean cómo la sacan en el esquinero. Obviamente... I mean, Sasha Bailey... Todo el mundo conoce la historia, dice... Alexa Bliss, lo que está pasando. Todo el mundo sabe la situación entre Bailey y Sasha Banks. Sin embargo, lo dijo públicamente la propia Alexa. Realmente, realmente me molesta. La gente que tenga oportunidades para ganar un título y no lo gane y la siga teniendo. Lo está diciendo ella, no yo. Oh. Y de repente la está recorralando. Corey, porque también criticó las acciones del... Lacey Evans y Corey le dijo... Yo me recuerdo que en algún momento tú fuiste como Lacey. Pero bueno, fue un combate fatal de cuatro. Donde estaban ellas dos. Tamina. Sí, alguna vez fuiste tú también despiadada. Le está diciendo en este momento, Corey. También estaba Naomi. Y torniquete al brazo. Y... ¡Pua! Directamente. La patada. Y solo Nikki Cross, porque Nikki es especial en su manera. Bueno, yo conozco a Nikki Cross y ella es especial en su manera personal. No sé lo que eso significa, pero lo dijo Alexa. ¿Tú piensas que de verdad Nikki pueda lucirse mejor ahora que Bailey está sola sin Sasha? Le está preguntando a Michael Cole. Y le cambió rápidamente la conversación. Corey. Pidiéndole que por favor le hable del podcast. ¡Oh! Vean, vean, vean. Yo me concentro en la lucha. ¡Oh! ¡Cómo la aplasta! ¡Cómo le tritura el rostro! Y ahora atravesa el brazo. Esperando una lucha callejera. Tipo Samoana. Michael Cole sigue, sigue metiéndole la cuchara en la sopa. Ojalá se queme la lengua. Sigue preguntándole si de verdad piensa ella que Nikki esta vez sí puede vencer a Bailey. Que no la provoque. ¡Oye! Que ya tiene bastante Nikki en el ring. Batallando contra Evans. Vean cómo la pateó. ¡Oh! Le va a arrancar el brazo. Se lo va a sacar de sitio. ¡Oh! Lo trata de revertir como puede. Lo está logrando. La espalda plana. ¡Uno y dos! Oye, le montó. Le montó el peso en los pies. Muy inteligente de parte de ella. ¡Oh! ¡Buen lazo! Todo el mundo sabe que Lacey Evans es una gran atleta. Dominando. Vean la cara. Vean la cara de Alexa Bliss. Y sabrán que no estoy mintiendo. Ella habla, coordina, pero de repente se va. Se va como a otro mundo. A otro espacio. ¡Oh! ¡Oh! Y este es el mundo que conoce Lacey Evans. Pobre brazo izquierdo de Nikki Cross. Bueno, no sé si está contenta o no con la estrategia que está usando Lacey Evans. Pero le está funcionando a ella, que es lo que importa. Otra vez al brazo con torniqueta y la embiste contra el ring. Lacey lo vea un poco más increíble en esta instancia. Lacey lo hace muy bien. Hortada atrás. Bonito con plancha. Uno y dos. Y... ¡Casi! ¡Casi! A Alexa Bliss le costaba reconocer lo que Corey estaba diciendo. O sea, que Lacey la está controlando. Otra vez. Hay que desinfectarse. ¡Claro! Hay que desinfectarse. Oye, pero no se lo des como biberón. ¡No! 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 ¡Que la conozco! ¡No! Sí, parece que Lacey está preocupada por la salubridad. ¡Oh! Es un contrincante. El árbitro no hizo nada. Oye, tiene que tener los ojos encendidos. Eso tiene el gol. ¡Oh! ¿Cómo le enciende contra el ring? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué fue esto? El universo encendido en el WWE Thunderdome. Es de todas partes del mundo. Los vienen a ver. ¡Oh, oh! Le dio la cosa. ¡Le dio la cosa! ¡Fu! La enviste en el esquinero. Señor árbitro. Señor árbitro. Que hay contacto con las cuerdas. ¡Oh! Vean. ¡Super Chango! Ha crecido mucho más Nicki. Y ella ya era peligrosa. Desde sus tiempos de Sanity. ¡Y! La zancadilla no funcionó. Se ancló. ¡Oh! Le pisó los deditos. ¡Oh! ¿Y cómo va a peznar a Sommer? ¿Cómo le va a hacer los moñitos mañana sábado? ¿Qué va a hacer? ¡Super Tornado de DT! ¡Cómo le encendió! ¡Oh! ¡Hay continuidad! ¡Hay continuidad! ¡La veo venir! ¡Y! ¡La burga de Perch! ¡Desde la cuerda intermedia! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Rollito Inglés! ¡I told you! ¡Here is your winner! ¡Se los dije! ¡Que podía hacerlo y lo hizo! ¡Best friend! ¡Sí! ¡Mi mejor amiga! ¡Nikki me and Alexa proud here tonight! Bueno, parece que Nicki dijo que Alexa se sintió orgullosa. Alexa está como aquí y defiende a Nicki pero se va y es otra persona. Pero bueno, ¿qué pasará el próximo domingo? No este que viene sino el próximo en Clash of Champions cuando todos los campeonatos sean defendidos y Faby, la campeona de esta marca defiende su campeonato frente a Nicki Cross. ¿Será esta la vencida? ¡Oh! ¡Oh! No encuentra forma de pararse. Hay que buscar apoyo. ¿Qué vas a mirar? ¡Qué me venidos! ¿Qué vas a mirar? ¿Qué vas a mirar? ¿Qué vas a mirar? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡And you! ¡Ya four-eyed nerd! ¡Le habló del demonio! ¡Le habló del demonio! ¡Miren! ¡Miren! ¡Where's my purse! ¡Le nombró al demonio! ¡Y vean lo que hizo! ¡Ah! ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Lexa la tiene! ¡Ah! ¡Hermano Abigail para Lacey Evans! Y entra en ese estado hipnótico. Es una palabra mágica. ¡El demonio! Yo no la voy a decir más. ¿Qué está pasándole a la excampeona Alexa Bliss? ¡Ay, amigos! Esto me duele muchísimo. Tendremos una entrevista exclusiva. ¡Sasha hablará de lo sucedido con Bailey al regresar!